Una vez que tú has decidido entrar, yo he leído en tu libro que esperas a una señal de fuerza, en el caso de la vela alcista. ¿No crees que el precio se ha ido ya demasiado lejos de tu sitio, de tu zona de confort, de seguridad? Estás muy cerca de una zona de liquidación, tienes tu stock detrás, estás cerquita, no vas a perder mucho dinero. ¿Sabes qué te quiero decir? Muchas veces se da esa señal y después se queda a dormir un rato. Un rato pueden ser dos horas. O se va demasiado o directamente... Claro, ese es un problema que tenemos. Ahora, ¿qué alternativa tenemos para solucionar eso? ¿Entrar con una limitada, por ejemplo? Sí, lo aprobó. No sé. Podría ser, ¿no? El problema de entrar con una limitada... Por lo menos te aseguras de que el stock lo tiene súper cerquita. ¿No? El problema que yo le veo de entrar con una limitada es... Ya estás apostando, sin confirmar nada, a que el precio se va a dar la vuelta en ese punto. Pero, bueno, por ejemplo, te ha dado un impulso y retrocede con poco volumen y ves veras de rechazo... ¿Sabes qué te voy a decir? O una mercadora, pero justo en el límite donde rechazas. Como no lo tenemos cuantificado, no te podemos decir, pues, es lo mejor o es lo peor. Estaría bien saber. Ahora, yo te digo, desde el punto de vista, y si pasa lo que hemos dicho antes de que se lleva a tu stop, de que realmente en vez de una ruptura genuina es una sacudida que hacemos. Es que esa posibilidad está ahí siempre. Otra opción que te doy, otra posible solución. Lo normal o lo aconsejable es manejar diferentes tipos de cuentas. Por lo menos una cuenta un poco más apalancado de futuros, ¿no? O microfuturos, y luego una cuenta, pues, un poco más ligera, menos apalancada, en este caso de CFDs. Pues, una opción podría ser que si todas tus huellas te dicen que el control está a favor de esos compradores, pues, en vez de irte al futuro y apalancarte, ¿vale? Porque te la estás jugando un poco, y te doy otra solución. Vete al CFD, tapalancas menos y compras allá pelo. Más tranquilo, ¿no? Esas dos opciones. A mí me gusta esperar, porque yo quiero que en la zona operativa, donde yo quiero ver la aparición de esos especuladores alcistas, quiero que aparezcan. Porque muchas veces, es lo que tú dices, se dan todas, o sea, todas las casuísticas de la acumulación se dan. El decremento del volumen, la sacudida, la ruptura con intención, el no reingreso al rango, y llega ese intento de continuación y no se da, y falla. ¿Qué hacemos? Pues, te doy soluciones. Te vas al CFD menos apalancado y operas, o te esperas y esperas a la reacción esa de los compradores. Igual de válidas las dos. Lo ideal que es, joder, pues, cuantificarlo. Ya. Por lo menos no lo vamos a hacer. No se puede. Vale.